Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos al análisis de hoy, el tráiler de Ahsoka. Si quieren ver la cobertura en vivo de este análisis y mi reacción, la primera vez que salió el tráiler, hice un live stream más temprano, el día de ayer, ahora son las 6 am, pero aquí está mi análisis, mi interpretación de lo que creo que está sucediendo en estos dos minutos que recibimos y hay bastante. Por supuesto que esta es una nave imperial que está persiguiendo a una de la república. La guerra es inevitable, Baelon es el antagonista principal en esta historia, al menos hasta que veamos a Thrawn, y parece que es una especie de general, como un soldado de Thrawn, es leal a Thrawn, en mi opinión, eso es lo que creo yo. Algunas de las filtraciones dicen que es leal a Thrawn y que está intentando encontrar el mundo entre mundos, pero son filtraciones, no sé qué tan precisas sean, o si son teorías haciéndose pasar por filtraciones. Básicamente, Baelon dice que hay que destruir, y eso es algo muy al estilo de los Sith. Yo no creo que Baelon sea un Sith, creo que su sable naranja nos indica algo de que están un poco en el lado luminoso, pero se inclinan más hacia la oscuridad. Así como Mace tenía el morado, que es rojo y azul, ellos tienen amarillo y rojo, que los lleva hacia la oscuridad. También, aparentemente, Baelon es un sobreviviente de la Orden 66 junto con su aprendiz. Entonces, algo que es interesante aquí es que parece que él es quien les dispara a estos tipos, pero él no tiene un blaster hasta donde sé, usa su sable. Entonces, creo que lo que está pasando es que estos dos le están disparando y él congela los disparos en el aire y luego les regresa los disparos a estos tipos, a las bonitas ala A allá en el fondo. Tenemos unas tropas rebeldes una vez más y parece que están cuidando algo que él está intentando conseguir. Podría ser una llave, podría ser un mapa, en verdad no lo sé. Sin piedad, sin piedad mata a ese tipo. Logo de Lucasfilm en rojo. Entonces, tengo una vibra como que todo esto es muy antiguo, es muy viejo, y vemos esto, por supuesto, que es mucha de la piedra que ya vimos en el tráiler, en los últimos tráilers también, y me da esta vibra como de que vamos a entrar a una época o a una historia en esta serie de Ahsoka que nos llevará hacia una época mucho más antigua que los Jedi o la Fuerza. Una vez más, todo muy antiguo, muy viejo, y creo que esta es una especie de llave. Creo que lo que van a hacer aquí es proyectar algún holograma y van a poder ver las coordenadas de estas cosas, porque hay coordenadas aquí en estos pilares, y aquí es donde van a poder ver, una vez que todo esté unido, quizá eso es lo que están buscando, quizá el mapa, holograma, llave, quizá así puedan encontrar las coordenadas para el mundo entre mundos, eso creo. Aquí está, eso es lo que está pasando, vemos estos grabados aquí, y creo que estos van a coincidir con el mapa que probablemente pongan. Algo interesante de su aprendiz, su apellido es Hattie, y su apellido es Skull, Valen Skull, y no recuerdo su primer nombre, pero su apellido es Hattie. Skull y Hattie, si ya jugaron God of War, son estos lobos que están persiguiendo al Sol y a la Luna, y es como una renovación de la vida, como que la vida acaba y luego comienza de nuevo. Chopper, por supuesto. Y aquí tenemos a Mon Mothma. Aquí Mon Mothma definitivamente ha envejecido un poco desde Andor, obviamente. Sabine Wren. El color de su cabello, porque ella es muy artística. Aquí ella habla de que Anakin no terminó su entrenamiento, ya que ella se alejó de los Jedi. Y también vemos un patrón aquí, que ella se está alejando de ciertas personas o de ciertas situaciones, y esto muestra alguna introspección en todo esto. Quizá la lleve aún más adelante en su barco como personaje y que se desarrolle más en la serie. Es raro cómo se refiere a ella como maestra. No creo que Sabine tenga la fuerza, no creo que le vayan a dar la fuerza. Me gusta la idea de que sea mandaloriana, pero si le van a dar la fuerza, digo, simplemente siento que no, no. Maestra quizá sea porque Ahsoka la entrena para poder usar un sable de luz o solo la entrena. Ahí ella está observando un antiguo holograma de Ezra. Todavía no sabemos exactamente dónde está Ezra. Está por ahí en algún lugar en las regiones desconocidas. Thrawn está vivo y bien por ahí, entonces, ¿dónde está Ezra? ¿Es malo ahora? ¿Es bueno? ¿Está perdido? ¿Está muerto? ¿Está vivo? Un momento muy a la samurai se corta su cabello. Es parte de lo que inspiró a George Lucas a crear Star Wars. Aquí está luchando contra, creo, unos inquisidores, obviamente, pero también creo que este es un guardia del lugar al que está intentando llegar. Este es como un lugar para vehículos, quizá ahí construyen naves o las desmantelan, un taller. Y también sabemos que Ailsbeth es dueña de un lugar así, justamente, donde desmantelan esto. Entonces me pregunto si está cazando a Ailsbeth. Si la encuentra, encontrará a Thrawn. Me recuerda, por supuesto, a Rebels y me recuerda al arco de Mortis de Clone Wars, el cual también ya vimos el mural en Rebels. Espero que veamos o que entremos un poco a ese territorio del hijo de Mortis, del padre, quizá la madre, quién sabe. Y para aquellos que no lo sepan, el hijo, el padre, la hija, si no vieron Clone Wars, son básicamente... Anakin, Obi-Wan y Ahsoka estaban viajando a través de la galaxia y fueron absorbidos por esta energía medio extraña y entran a este planeta y descubren que ahí están estos dioses, el padre, el hijo y la hija. El padre es el balance en la fuerza, la hija es la encarnación del lado luminoso y el hijo es la encarnación del lado oscuro. Muchas cosas interesantes suceden ahí y definitivamente les recomiendo esos episodios. Estas ballenas son los Purgil. Estos los vimos al final de la temporada 4 de Rebels de la serie y salvaron a Ezra. Entonces se llevaron a Ezra y a Thrawn al hiperespacio. Podían viajar a través del hiperespacio de manera orgánica y eran capaces de llevarlos a otro lugar desconocido y ahora no sabemos dónde están. Creo que Ahsoka los logró encontrar y ella va a a lo mejor intentar comunicarse con ellos o aprender de ellos y así buscar a Ezra. Se ve un poco como Elon Musk. Aquí parece que se van a enfrentar. No estoy seguro de cómo van a luchar mano a mano porque parece que ella tiene mucha más experiencia con la fuerza y un sable de luz. Pero bueno, Sabine es mandaloriana, entonces no sé. Aquí escuchamos la respiración de Vader y por supuesto es quizás simplemente algo para el tráiler. Pero si regresamos, lo pueden escuchar ahí. Bailon conoció a Anakin ya que a mí me parece que definitivamente él era un Jedi y durante la Orden 66 él escapó de alguna manera. Quizá lo vayamos a descubrir en un flashback. Pero el hecho de que conozca a Anakin es interesante. Si conoció a Anakin en la época en la que Ahsoka se fue y luego por supuesto antes de la Orden 66, entonces debieron haber tenido alguna especie de relación en la que Anakin se hubiera abierto sobre Ahsoka con él. Entonces, ¿quién es este tipo y su relación con Anakin? A menos que solo escuchara su nombre por ahí. Están luchando en este lugar como un templo donde creo que van a encontrar un mapa que llevará al mundo entre mundos. Y no creo que este sea el mundo entre mundos. Yo creo que este es solo un holograma. Creo que estos pilares, estos pilares antiguos son donde en verdad se van a conectar con el mapa tal cual y tendrán las coordenadas que buscan. Se ve como si estuviera escapando del mundo entre mundos. Parece que ella acaba de salir de ahí. Estoy pensando en que quizá el tráiler original es que ella llegó ahí, luchó contra los droides, encendió los sables, los giró, cayó por el agujero y entró a su viaje al mundo entre mundos. Eso creo. Y ahora se está yendo. Esto es después. Una vez que ya terminó su aventura y todo está explotando por alguna razón. Hay explosiones y quizá ella destruyó el mundo entre mundos. Este es Hu Yang. Él era el droide que enseñaba a los iniciados sobre los sables de luz y cómo construirlos en Clone Wars. Este inquisidor, creo en lo personal, creo yo, que es Barry Sophie. Y creo que vamos a tener un gran giro al final. Cuando ella se quite su casco y vamos a ver que es Barry's. Esto es significativo porque Barry's fue quien culpó a Ahsoka y que casi la envió a prisión. Al menos hasta que llegó el momento en el que se reveló que ella era inocente. Dos episodios se estrenan el 23 de agosto. Va a ser una watch party bastante intensa. Espero que estén emocionados y no puedo esperar para ver esta serie. Creo que va a ser lo que ponga a Star Wars en el mapa. Tengo mucha fe, muchas esperanzas. Soy fan de Dave Filoni y creo que es el único con las suficientes habilidades y que conoce a Star Wars y la visión de George Lucas. Díganme qué opinan de esto. Espero les emocione la serie. Espero verlos en la watch party. Hasta el próximo episodio. Recuerden, la fuerza estará con ustedes siempre.